Día 4 Baja cada día una acercada a Jesús En ella por una oración Dios pickedo de caralla Y por eso las hadas por quién venía ¿Para qué venía partida? ¿Por qué que volvieron la cuelga de la obra? ¿Por qué la señora podrían ver nada? El maldito es Thatán la mano Y sitting viviendo la cima Entonces todavía venían las cosas la alabanza para siempre, que ninguna vía que acuéalo, porque ni tú te lo acuéalo a Dios. Agua Jesucristo, en el chico se le acuéalo. Entre en el chico de Daliaña acuéalo, le dice lo yo una, si bella la ña tzina no ven acuéalo, u unia. Acá trata Dios que ha, y Daliaña acuéalo, entre, esa va la ñi acuéalo, la ñi la mismo va la Daliaña, no gusta que ha, la ñi acuéalo, desde va antes que acué, dice lo yo. Si beña acuéalo a declarar, por lo que en, ven acuédole acuéna ya, se dice lo yo, que iba a recuéalo ucua cabi, pero si beña recuéalo cabi la ñi naya, la acabina, se lo bebe el deser, tiza que recuéalo. Ah nona che yo cabi, que ni de a baño te canna, que ya baló vengalo a, por qué ni chegiudizani ya, cabi, katiza, no a recuéalo inté, la acabina, si beña ni cabica, recibirna, si ganna cabi seguro, que ni gualiga ni la paya, pero lo recuéalo, agua delá, si cabi, que ni recuéalo e niña, bucelle inté, la ta yuña, recuéalo por la acabí. Pero viva rata yo a por eso lo yo Si no porca en neche ven a cuéalo la sinaya Por que ni que iba a cuéalo na acabi Y ya tenu na kia na na guaki cuéalo Agua ya tenu na ki cuéalo na na guaki ya La acabina si lo dale a ni cabinte legué si lo yo La nudo a te legué si lo yo Por que ni ni ratachi de yo a para el año la chito a cuéalo Pero la acabina se va a cabir legué si lo yo Tata de osuna Rinaba por ella va a caer neche ven a cuéalo la ninte Que ni hue a cuéalo cabi cuéalo La nitute poder que cuéalo Para que ni agua la acabina Katubala lo la balazi que cabi Tibario nario tuba En tu va tiempo de goreña la nit cabi legué si lo yo Ve ya cabi cuéalo Según voluntad que cuéalo Tan novena cuéalo la sinaya Seguro ni ve ya cabi cuéalo Ni ditu cabi la diguniti Si no la truva no chena destinado Desde va antes para nitia Te anuchiraba la escritura Pero a nana si tenido bailaña Rual lo cuéalo Pero ni agatizzi Mientras te reñiro Legué si lo yo Para que ni gata y seni Arreda calace que cabi Te até la arreda calace Lo lostua Si vete a ti sa que cuéalo La ni la acabi Pero ya se lo yo No, yo di la acabi Por que ni la vina Acabituba la ni Y se lo yo Ti te vente La vina no ya se lo yo Vivo ni nava Que ni cuate la cuéalo Cabi Legué si lo yo Si no que ni gude la cuéalo Cabi De lo no na mal La vina acabi No ya se lo yo Ti vente La vina no ya se lo yo Rinaba que ni gude la cuéalo Que ni ca cabi Yalase en el lostua Por medio de que enseñanza Que cuéalo Ti sa que cuéalo Na na Puro tan no na li Ti va a usar la cuéalo Y te yelselo yo Aguente Narizela ya acabi Para si acabi Y tu va a ya se lo yo Entena Ni va a ir alasa La lavana Y que ana Ute ya por la acabi Para que ni la acabina Que va a cabi Yalase En el lostua Por medio de que te sali Que cuéalo La tallua Pero ala Soa teruva por la acabi Sino agua por la adicano Se la acicabinte Por predicación Que cabi Para que ni ya va a cabina Katu barro la balasiki Kavi Ti va a cuéalo Tata lo lostua Aguente La ni cuéalo Kini agua la acabina Kakavi Tuva La nirio Anya moduna Se la acicabinte Se jeselo yo Kini cuéalo Ute le indé La talla Ni novena Cuéalo Kiana Chibeteya La ni la acabi Para que ni Kakavi Tuva Titewario Na yutuba Intedo lo losto Kavi Agu Cuéalo Lo lostua Anya moduna Kakavi Completamente Tatuba Para que ni Kakene Che jeselo yo Una Anya Kakavi Cuenta Kini cuéalo Ute le indé Na Kakini cuéalo Kakavi Ti tewak Kakini cuéalo Inte Tata Dios Que noche Bena cuéalo Para que Kakavi Enne Kiana Calaza Kini latizo Ana Che wak Kabila Aninte Para que ni La ni Kabila Taliani Noche Bena cuéalo Kia Por que ni Kakini cuéalo Inte Desde la antes Cala Que jeselo yo Tata Dios Kia Mas kibaka Enne Te jeselo yo Labina Bia Nika Kuialo Pero Inte Na Bia Bia Kuialo Agua Kanutze Laninte Anna Gualiga Ninch Jukavi Kini Kuzela Kuialo Inte Por medio De Inte Sinabia Nika Kuialo Agua Che Gugun Iro Kini Guni Bia Kui Kuialo Adi Para Kini Latzil Asin Ote Kui 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 La Ninte So Agua Lol Rostokavi Agua Entela Anikabina